Bienvenido, buenos días a tu hoy. ¿Cómo estás? Muy buenos días, querido señor embajador. Partido Revolucionario Socialdemócrata, el del Toro Negro. ¿Todavía es el partido del Toro Negro a tu hoy? Efectivamente. Toro muy conocido en España. Sí, así es. Así es. Toro Miura. Toro Miura. Guapo como el diablo. Así mismo es. ¿Qué hay de la alianza con el PRD a tu hoy? César. Nosotros vamos al proceso electoral. Vamos a marcar diferencias. Hemos dicho que no tenemos aliados preferidos. Y hemos dicho que no nos oponemos tampoco a un proceso de alianza, siempre y cuando las circunstancias sí lo aconsejen. Hay una serie de problemas muy serios en este país que necesariamente hay que enfrentar. Y como tal, nuestro planteamiento nunca ha sido y nos hemos diferenciado de una serie de pequeñas o grandes organizaciones que entienden que para preservar su matrícula tienen que ser satélites aliados y recibir migajas de los partidos grandes. Y yo he dicho sistemáticamente que del mismo modo en que quebraron los partidos políticos en Venezuela, básicamente Acción Democrática, COPEI y otros, hay una crisis de credibilidad de los partidos grandes y de otros partidos. ¿Del sistema de partidos? Del sistema de partidos. Es más correcto de emplear eso. Esa crisis de institucionalidad y demás, en gran parte se ha debido a que una cosa es cuando se quiere llegar al gobierno y se plantean una serie de proyectos y tesis y programas mínimos y otra cosa es cuando se está en el gobierno y entonces ya no se aplica en ese tipo de programas y se emplea el mecanismo de la corrupción para persuadir, del engrase para lograr solidaridades. ¿Eso no ha sido el mal común de todos los partidos, de todos los gobiernos de esos partidos? No, no ha sido de todos los partidos ni de todos los gobiernos tampoco. No. ¿Cuál es la excepción? Aquí ha habido casos, el caso de España, el caso de Juan Bosch y otros casos más. Y gobiernos que han iniciado bien y que luego se han... Yo me refiero a los últimos 50 años democráticos. Bueno, los 50 años democráticos está Juan Bosch, entre otros. ¿No se cuenta? Siete meses de gobierno que no le dio oportunidad el profesor Bosch de hacer el gobierno... Por suerte tú no has tenido hijos de siete vecinos, pero también son viables. Y obviamente el gobierno de Juan Bosch así lo fue. De cierto modo, es más, todavía queda el sabor de él, como tal. Y también foco de inspiración, si se quiere. Sin embargo, algo que tú ayudaste a forjar mucho... Sí. ...por limitar, no seguir más adelante en el PRD, sino en el primer gobierno de esta época democrática del PRD, que fue a partir del 78 cuando Antonio Guzmán, donde tú jugaste un papel estelarísimo para que el PRD llegara al poder. Efe de campaña. No satisfizo las expectativas tampoco que se crearon, y ese gobierno adoleció casi de lo mismo que tú estás denunciando ahora. No te estoy diciendo que no. Coincido contigo. Exacto. Miren que yo generalmente no coincido contigo. Pero en el de Jorge Blanco tu fuiste figura estelarísima también. Pero generalmente... Y ocurrió lo mismo. Oye, me generalmente no coincido contigo, pero lo admito. Fíjate que yo hice excepciones. Oye, los dos primeros años del doctor Jorge Blanco fueron dos primeros años para resolver intuertos. Pero tú dices que no coincides conmigo generalmente. ¿Cómo? Que no coincides conmigo. Entonces yo tengo muchos años coincidiendo a todos. En el país sí. Y en la política. A ti te olvidas las cosas, muy fácil. Mira, no, a mí no se me olvida. Lo que ocurre es que acuérdate, primero tú no has sido un militante político. Sin embargo, tú eres lo que más se parece a un militante político. Fíjate lo que es la cosa. Es verdad. Pero no te has escrito. Y cuando quisiste aspirar y lanzaste unas vallas tipo El Destino, ¿no? Tú me tiraste un salvavidas de plomo. ¿Cómo? Me tiraste un salvavidas de plomo. ¿Salvavidas? Me dijiste yo te voy a ir adelante. Mírenlo ahí, el senador de aquí. Y después dijiste que no, que no me iba a apoyar. Porque así eres. Fui a ver a Baraguer. Y Baraguer me puso el tema. Fíjese usted, digo, el que aspirando a ser senador, el señor Medina. Digo, bueno, sí, es un derecho, tiene una serie de condiciones. Pero está planteando el azurdo. ¿Y cuál es el presidente del azurdo? Quiere ser candidato a unidad de todos los partidos. Eso no se ha visto en este país. Bueno, pero por eso. Perfectamente. Perfectamente. Pero bueno, ese es tu derecho, de cierto modo, y demás. Ahora tú eres un hombre más acabado, más terminado, con experiencia en el cono sur y también en la península ibérica. En Europa, es decir, en el viejo continente. Ahora tú dirás, desde San Cristóbal, que una pedrada de San Cristóbal que te den no es lo mismo que si es una piedra de España. Aquí ya tienen los godos, visigodos, y es herencia de muchos años de cultura, aunque tenga efectos similares, ¿no? A tú ahí. Dígame. Tú has mantenido una posición firme en contra de la reelección, pero que siempre, ¿no? De ahora. Sí. No importa quién lo intente, no importa quiénes lo han intentado, no importa quiénes lo hayan ejecutado. Así es. Tú te has puesto siempre. Así es. Desde Balaguer para acá. Sí. En caso de que el presidente Fernández busque fórmula de presentar nuevamente candidatura ahora en el 2012, ¿participaría tu partido, y tú particularmente, en un frente antireleccionista que pueda encabezar el PRD, como ha propuesto Miguel Vargas? Lo primero que yo quiero decir es lo siguiente. Tú eres un hombre de buena memoria cronológica. Y fuiste cronista en un momento determinado de la prensa. ¿Soy todavía? Sí, lo eres. Cuando tú dices cómo plantea Miguel Vargas. Miguel Vargas no es el padre de ese planteamiento. El padre de ese planteamiento soy yo. Ahora que Miguel Vargas coincida con nosotros es otra cosa. Pero bueno, yo debo decirte lo siguiente, que conservo pocas fotografías. Pero recientemente salió en la prensa dominicana, no sé si tú la has visto, una fotografía tuya recibiendo al presidente dominicano en Madrid. Hermosa y telegénica fotografía. La conservo. Qué bueno. En la sala de tu casa. En la sala de tu casa. La he marcado. No en la sala, pero en mi biblioteca sí. Qué bueno. Sí. Porque en la sala de la casa me la querrían llevar. ¿Entiendes? Y entonces, no, yo la quiero preservar esa foto. Falta la dedicatoria, por supuesto. Tú luces ahí como Chamberlain, el gran canciller recibiendo al presidente de la república de tu país, que me parece muy correcto. Fíjate, el tema de la alianza y del frente de un modo u otro antireligionista. Tiene aquí herencias muy específicas. En los últimos meses y años yo he estado reforzando un poco mi formación histórica de la historia contemporánea, porque fui profesor de historia antigua, de historia media, de historia moderna, pero de historia contemporánea. Basta que tú leas un libro del señor de Aquile Mejía, que fue medio protagonista, porque correspondió a esa generación, de lo que fue la maniobra del presidente Vázquez para extender su periodo, y cómo él se opuso y después se prestó a ello, se identificó a ello. Y lo que eso significó, que fue obviamente el tema de Trujillo, entre otras cosas, y lo que Trujillo hizo para mantenerse no valió los intentos de asesinato, de ajusticiamiento de Trujillo, sino que, bueno, ocurrieron una serie de acontecimientos. Yo he dicho, y esto no tiene que ver nada con Leónel Fernández o con quien esté, que en el país el tema de la relación es que la debilidad institucional, que no es el caso, por ejemplo, de España, cuando aquel es un país en términos de constitución no presidencialista, sino parlamentario, la debilidad institucional llega a producir que el gobernante de turno entienda que las finanzas del Estado son las finanzas de su partido. Y ese es el problema fundamental, entre otras cosas, de la relación presidencial. Y además crea problemas en su propio partido político. Lo crea. Y en esa dirección, yo entiendo que el presidente de la República es joven, tiene el mérito, hay que reconocerlo independientemente de que usted sea opositor, de haber concentrado más poder que Joaquín Balaguer, menos que Trujillo, pero más que Joaquín Balaguer, que es un hecho sin precedentes prácticamente, por todo lo que significa eso. Y lo ha hecho de forma democrática, entiéndase, no represiva. Ese es un mérito para cualquier dominicano, y en este caso para Leónel Fernández Reina. Entonces, Leónel Fernández Reina tendrá que ser consultado siendo presidente y no siendo presidente, por el poder que concentra. Si el presidente de la República, que lleva un tres periodos de religión, pero no exactamente en línea, si plantea un cuarto periodo religionista en línea, destapa una caja de Pandora que no es bueno para él, ni es bueno para el país. Yo le he dicho, me van a decir, no, tú tienes lengua de chivo. No, es que es así, por un análisis elemental de la sociedad, entre otras cosas, o de las sociedades. Licenciado. Y es de que ocurrió en Colombia, con Uribe, entre otras cosas. Entonces, creo que automáticamente un intento de esta naturaleza genera un frente, que no tiene que ser un frente formal, sino automático que se produce. De hecho, un frente en esa dirección. Diga, doctor Medina. Licenciado. Medina Junior. De camps. No sé, es una información de fuentes. La verdad es que hay ediciones muy mejoradas. Los padres debemos sentirnos satisfechos. Usted lo dice por los trillizos, ¿verdad? Claro, y yo no sé si es de caballero de trillizos, pero de fin. Usted tuvo que dar una perla el otro día. ¿Eh? Que tuvo que dar una perla el otro día. No, que va, no, no. Porque cantaron Llegó Papá cuando usted llegó a la casa. No, no, no. Son sumamente inteligentes. Que llegó papá. No, también dicen, se fue papá. Mire, que... Eso fue Báez, ¿eh? Cuando llegaba, cada rato, en seis veces que fue presidente. Llegó papá, se va papá. Y él está establecido en Francia o en Curaçao. Bien. Licenciado... No es el caso de Hipólito, ¿eh? La información, recibió la información en estos días de que usted ha avanzado bastante en negociaciones sobre un posible acuerdo electoral con el Partido de la Liberación Dominicana en caso de que Danilo Medina sea el candidato presidencial. Y sus relaciones con Danilo son bastante fluidas, que se han reunido en muchas oportunidades y que tienen un acuerdo avanzado. Mira para que tú veas a Oscar. Oscar, ¿es Oscar o Oscar? Como a usted le guste. No, pero yo quiero que tú me digas cómo te gusta. No, yo soy como los de la Duarte. Pero yo te quiero complacer. Oscar, porque yo creo que ya lo puse. Ah, ok. Oscar. Al día que lo puse. Muy bien, ya, perfecto. Mira, Oscar. Del menú dominicano que estaba floreciendo y demás. Si tú me dices, bueno, Miguelito compadre, y por todo... No hemos sido enemigos personales, pero hemos sido contrarios políticos por la barbaridad que él hizo en un momento determinado. Los dos días salió con unas declaraciones que yo a su vez le respondí. Pero en honor a la verdad tampoco tengo problema, ni estoy persiguiéndolo, ni mucho menos. Está Danilo Medina, que es amigo mío, que hace tiempo que no lo veo. Pero hace tiempo, años que no lo veo. ¿Años que no lo veo? Está Rafalito Alburquerque, que tengo menos tiempo que lo veo. Un acto en la Fundación Funglobe con el ex presidente Leónel Yospan. Ahí nos saludamos. Rafalito y yo, que ahí hemos estado presos juntos, somos muy amigos. Es decir, que si fuera por el grado de amistad, entonces no necesariamente tendría que ser Danilo. Yo creo que Danilo es un aspirante legítimo en su partido, que ha tenido muchas piedras, y a veces peñones, más grandes que el de Gibraltar, y demás. César Medina sabe de eso, porque es embajador en España, y sabe lo que es Gibraltar muy bien. Y bueno, todos sabemos lo que es Gibraltar. Entonces, esa dirección, Medina ha estado enfrentando esa situación, y ese es un problema interno del PLD que tendrá que necesariamente resolver, como ocurrirá también con el PAH, el PPH, y sus soluciones, y demás. Ahora, yo sí entiendo que los procesos internos de esta naturaleza a veces se producen confrontaciones que no es fácil la unificación posterior. Entonces, eso es darle para uno y para el otro, y para cualquier organización, no es solamente para ellos, ¿me entienden? Pero, vamos a esperar lo que va a pasar. ¿Usted cree que Hipólito se ha reivindicado lo suficiente para ganar nuevamente unas elecciones presidenciales aquí? Mira, yo no quiero tirarle esa banderilla a ponerla a Hipólito, porque tengo un proceso ahí de combate, entre otras cosas, y quiero guardar cierta prudencia. Sin embargo, dentro de esa situación te tengo que decir, los errores a veces son conscientes y otras veces inconscientes. Yo advertí lo que iba a generar una reelección del presidente Mejía. él no creyó y eso no tiene ninguna representación. El otro día dijo que en el pérdito el que se ha ido no ha significado nada. Bueno, hay que ser un poco desconocedor de los hechos para no admitir que Juan Bosch se fue y que significó mucho y que hoy el partido del gobierno en el que Juan Bosch fundó al irse. Yo me fui, no signifique mucho, pero le hice una mellita un poco al tema de la reelección. Una mellita, una hondita, una cosita, una hondita y él lo sabe. Usted una máquina de restar votos. Y él lo sabe o de su mar también. Bien, como el caso de Antonio y Salvador. Bien, entonces, él lo sabe eso. Yo creo que esa fue una barbaridad de esas que él acostumbra a veces hacer. Pero también te puedo decir Si no es por actuar el caso de Moca hubiera dado al traste con esa candidatura. Actuar vino aquí a desmontarlo de Moca con un perro. El perrito con la cola para arriba. La verdad es que tú inventas bailas. Técnico en televisión y de periódico. Tú fuiste que presentaste el spot, pero yo soy criador de perros y no hay perros que muevan la cola. Y tú se has criado perros. Ay, sí. Y algunos saben buenos. Si hay alguien que conoce el perre de usted, ¿quién está mejor ahora mismo? Hipólito Mejía o Miguel Vargas para ganar la contienda interna. Mira, yo creo que estaban bastante distantes que ahora se están acercando. ¿Quién a quién se le acerca? Yo creo que Miguelito tenía todo a su favor, abierto. Es un caso increíble porque oxigenó a sus enemigos. El enemigo no lo oxigenó, pero él oxigenó. Tanto, digo, su enemigo merece sus competidores. A sus rivales. Habrá otra fracturación. A sus rivales. Habrá otra fracturación del PRD. ¿Hacia dónde apunta este momento en el PRD? ¿Usted cree que puedan sobrevivir? Porque están hablando, la comisión que organiza es la que está planteando un pacto para que se respete el resultado. Sí, así es. Y además la comisión también ha ido a la Junta Central y Toral después que el delegado de ese partido ha descalificado la propia Junta. Entonces, bueno, esa es. Hay un problema de arbitraje y yo no quiero tampoco tocar. Usted debería volver a ese partido para darle otra vez coherencia, liderazgo adecuado. Ahí hay gente muy importante que tiene que arbitrar. No, yo me siento bien donde estoy. Hay que dejarle y desearle buenas decisiones a quienes están ahí. Licenciado, dígame. El 2012, en las próximas elecciones, según su experiencia, usted entiende que saldrá el PLD del poder o eso dependerá del candidato. Hay una corriente en el PLD que establece que solo se retiene el poder con Leónel Fernández, algo que está imposibilitado. ¿Usted siente que habrá un nuevo sale el PLD del poder en el 12? Bueno, yo voy a tratar de analizar esa pregunta tuya como lo haría Juan Bosch en su época y yo tratando de imitarlo guardando la diferencia. El PLD llegó novato pero aprendió rápido y tomó no lo mejor de Balaguer sino lo peor de Balaguer. Pero aparte de eso, no nos diga diablo, es la verdad, que era lo peor brevemente ahí para saber fue la sangre. Balaguer era un gran intelectual pero Balaguer hacía para quedarse muchas cosas y si no, hablen con Leo Mato Berrido que está por ahí. Entonces hay algo que sabe y que vivió y que sufrió lo peor de Balaguer fue la represión la sangre como dijo Oscar. ¿Eso se le puede imputar? No, no, eso no se le puede imputar pero obviamente ha habido habilidades y engrases. Por ejemplo, mira, tú nunca viste a Balaguer adquirir un familiar político. ¿Y a quién adquirió el PLD? ¿O el PLD adquirido? ¿A quién? ¿Cómo? Pregúntaselo a Peña Gómez. Peña Gómez. Pregúntaselo a Peña Gómez. Lamentablemente murió. ¿Eh? ¿Por qué? Porque en términos de poder. ¿Adquirió el gobierno José Frank usted dice? ¿Lo adquirió como si fuera una mercancía? Adquirió obviamente un saco de arroz. Adquirió como si fuera un saco de arroz. Saco de arroz pesa poco. Saco de arroz entonces adquirió esos son procedimientos que por supuesto no debió nunca Juan Bosch hacerlo y no lo hizo. Sin embargo gente que se proclamaba disipulada lo han hecho y utilizaron determinados procedimientos. Tú me vas a decir el único que ha hablado aquí de la finquita que le dejó Peñagó. El Conuco. Ha sido conuco. No me voy a con esto aquí. Dejero que lo coseche. Conuco. Pero yo te estoy diciendo cómo es. En definitiva se arriendan y se compran etcétera. Entonces esos son procedimientos. Usted no vio que él pactó con Miguel Vargas también. Pero déjame. José Frank. Pero tú me vas a hacer otra pregunta. Usted no sabe lo que me viene a terminar. Usted sabe. Yo no sé si fue la gente del gobierno o la gente misma de él. Porque José Frank para cotizar si pones en el mercado de vez en cuando manda a hacer cosas como un locutor amigo y dice maestro de ceremonia que le daba un recado cuando entraba a una fiesta. Dígale que lo llaman por teléfono en la radio. Sí, señor. Él lo llama por teléfono. Todo el mundo lo sabe. ¿Tú y yo? Sí, amigo mío. Y tú y yo. Entonces, obviamente, José Frank hace eso y se cotiza. la última vez que José Frank me quiso ver la última vez me llama por teléfono. Porque tú no lo querías verlo a él. No, porque José Frank cuando está difícil no verlo a él. Cuando está repartiendo ¿se entiende? En la Lotería Nacional él no llama cuando le quieren quitar Inespre y quieren otra cosa entonces él se deja ver ¿se entiende? No, pero una cosa increíble y entonces suben las cotizaciones en el mercado porque eso es así, ¿eh? Porque él se ve para que se enteren. Él tiene informe. De lo que él es capaz y entonces, obviamente, no está claro. Así mismo es. Pero bueno, en definitiva lo que quiero señalar es lo siguiente. Usted decía de lo de que el el peor del partido reformista. Sí. Entonces, Leonel Fernández Reina el partido de la liberación dominicana ha logrado yo decía que iba a usar el método de tipo con Bosch señores en ausencia del presidente Fernández del país creo que desde la India o desde España me lo puede corregir el amigo embajador y hermano mío dijo que solamente de tarjeta de solidaridad había 600 800 no, un millón y pico no sé si fue en el viaje o si fue ya salido de aquí un millón 200 mil un millón y pico de tarjeta de solidaridad y apareció una contabilidad de que había empleado 677 mil si la novenilla estamos hablando vamos a redondearlo en 700 mil entonces estamos hablando mi estimado amigo casi de dos millones para arrancar para arrancar a dos millones multipliquele usted que hay hermanas que hay esposa que hay hijos póngale algo esa bronita pero déjelo en dos millones óigame cualquiera que empiece con dos millones la tarea de completar no es tanta entonces es verdad que el país está cansado del gobierno es verdad que el país quiere un cambio es verdad que el país no puede seguir soportando situaciones como la declaración de mi amigo el secretario de educación cuando dice que los ahora en la reinauguración del desayuno escolar mi amigo amigo mío milanio pared que los intoxicados de mi pueblo de costruir tenían problemas con la lactosa señores pero por dios y aquí no valdría aquello de que cogemos la fundita y entonces la madre le dice pero han bebido leche aquí no le ha pasado nada y que es esto aquí no valdría aquello de que cogemos la fundita y no somos reformistas no pudiera valer cogemos la tarjetita y no somos peleaditas o algo así tú sabes que para eso ahora la tecnología y la capacidad de digitar en la revolución tecnológica figúrase usted cuando el maestro Medina sale del país y el país se queda triste lo sigue a ustedes a través de satélite y le da seguimiento a través de satélite pues Franklin Almeida mañana va a decir estamos comprando la última vez dijo que eran 25 mil teléfonos para repartirlos va a decir estamos comprando 50 mil teléfonos entre otras cosas que es una forma ahora de tú chequear quién y cómo se votan usted no mencionó a ese como amigo suyo de los aspirantes no ese es mi hermano porque por eso usted mencionó a Danilo y mencionó a Alburquerque cuando yo llegué a la universidad a quien encontré fue a Franklin que trabajaba en la Suprema Corte de Justicia muy amigo suyo muy amigo mío y que también aspira es verdad es una misión te lo agradezco Oscar siempre porque el otro de la renta es Oscar para concluir entonces esa parte de la pregunta usted lo que señala es que aún cuando comienza con 2 millones de votos cautivos posibles eso aquí se gana con un poco más un poco menos entonces usted me está dando a indicar que con cualquier candidato se puede ganar en el PLD es la pregunta no necesariamente se puede ganar pero van bastante suaves entonces tienen la los otros los otros tienen alubricar los otros ayúdame a entender algo que yo todavía no voy a comprender ese es un gancho mira tú en las elecciones del 2000 tú siendo presidente del Glorioso llevaste una campaña muy bien manejada muy bien llevada y ganamos 29 senadores sin que Hipólito diera un chele con los recursos del partido escúseme con mucha coherencia y con mucha firmeza en ese momento hacía dos años que Peña había muerto sí y Peña murió hay que recordarlo en el pináculo de la gloria de su liderazgo en el momento más alto de su liderazgo reconocido hasta por gente que le negó durante décadas su nacionalidad reconocido Peña en ese momento cuando muere en 98 repito que dos años después se producen las elecciones y todavía este país estaba en duelo por Peña Gómez duelo político quiero decir el PRD presenta un candidato como Hipólito que en ese momento tenía un brillo bueno como la calva mía además Hipólito tenía una bonita historia una bonita trayectoria como profesional agrícola su gestión en agricultura no pudo ser mejor por Antonio Guzmán y por todo lo que se quiera era un hombre con gran carisma con una imagen extraordinaria había ganado ampliamente la convención interna de su partido en la que tú competiste lo apoyé una contienda muy transparente lo apoyé exacto una contienda muy transparente es decir Hipólito era la figura política del momento en esa coyuntura con todo a su favor el glorioso no llegó al 50% 49 yo recuerdo que tempranito en la mañana del 17 de mayo yo te llamé y tú sin dormir serían las 7 de la mañana había amanecido claro mira César ganamos ganamos el poder todavía no hemos llegado al 50 nos faltan unos boticos pero que difícil es llegar al 50% en este proceso así mismo me lo dijiste tempranito al 17 horas después correcto todo esto actúe porque yo no alcanzo a comprender como en una coyuntura tan favorable como la del 2000 para el PRD el PRD no fue capaz de llegar al 50% con un candidato como era entonces Hipólito Mejía como va a llegar ahora si ninguno de esos factores existen y todo por el contrario el PRD lo que está es sumamente desacreditado entre otras cosas por la cidad interna yo no alcanzo a comprender tú me puedes ayudar tú me puedes ayudar a comprender este proceso bien mira tal y como tú acabas de decir y has hecho una radiografía Joaquín Balaguer fue el factor que determinó porque recuerda que la comisión del PLD llegó a ver a Balaguer para impugnar el proceso electoral para reclamarlo porque no había llevado al 50% no impugnar no impugnar no para plantearlo lo de ley buscaba solidaridad para cuestionar la no victoria y Balaguer dijo pero han ganado 49.549 de eso eso fue fruto de una línea política que Peña Gómez y yo básicamente hicimos con Joaquín Balaguer que llamamos el acuerdo del desacuerdo en donde logramos fracturar la alianza que se produjo entre el doctor Balaguer y el partido revolucionario que se había producido cuatro años antes dos años antes para el frente patriótico correctamente entonces logramos ese fue el factor que decidió en ese momento porque si tú me dices con el poder y una serie de cosas más si se desconoce el proceso electoral que tampoco es extraño porque tú sabes bien las cosas que se hizo cuando rey del doctor Balaguer en el año 70 73 digo 74 también entonces en esa dirección ese fue un factor claro ahora bien tú acabas de poner el dedo a la llaga por ejemplo Miguel Vargas levanta en su campaña una tesis de que le ha hecho crecer al PRD Papache que él ha hecho crecer al PRD Papache y señala cuánto voto sacó Hipólito Mejía cuando fue candidato en el momento revolucionista vamos a estar claros que los enfrentamos y que ustedes recuerden que aquí mismo yo dije que era preferible la abstención electoral y si alguien iba a votar que votara hasta por el diablo y su familia y nunca jamás por la religión por el diablo y su hermano y fue a llevar la derrota del PRD a Peña Gómez exactamente no, no la derrota no misión cumplida fracasó la religión y yo fui a llevarle eso no la derrota obviamente y no la derrota la religión después de llevar el voto por eso de la religión a mí no me votó nadie yo formé un partido político punto sencillo ¿ayudó al presidente Fernández usted ahí? yo ayudé a la derrota del PRD PPH en ese momento pero bien señalo lo siguiente lo que tú dices es así entonces Miguel señala que con él ha crecido y que llegó a 45 38 40 algo así y demás el PRD histórico siempre se mantuvo en 40 46 45 44 por ahí se mantuvo entonces lo que faltaba era muy poco para poder lograr y rebasar no estamos hablando de lo mismo tiempo obviamente hay una situación en el país muy difícil hay una paralización en gran parte de tipo económica se reflejan una serie de situaciones aun cuando el presidente Leónel Fernández esté inaugurando pero se refleja una serie de condiciones incluso para controlar la prima el PRD tiene posibilidad de ganar yo no entiendo que en esta circunstancia y con lo que está va a ganar ahora si entiendo que el país pudiera buscar una fórmula unitaria que pudiera enfrentar obviamente y derrotar al gobierno pero tanto Hipólito como Miguel significan más de lo mismo o sea ellos dos ninguno de los dos tiene posibilidad de ganar por sí mismo así es no tiene posibilidad ese es mi criterio para ganar se requerirían encabezar una alianza amplia así mismo y tú y tú te sumarías a esa alianza eventualmente yo he dicho que no tengo aliados favoritos ni mucho menos todo depende tu aliado pudiera ser eventualmente a partir de ahí entonces el PLD todo depende obviamente de un programa mínimo y en ese sentido que podría presentarlo el PLD estamos abiertos estamos abiertos al PLD inclusive estamos abiertos muy bien muy bien hoy se cumplen 45 años de la matanza frente al PLD tú recuerdas muy bien te mencionábamos temprano en la mañana no recuerdo yo estaba ahí yo me encabecé la comisión junto con otro por supuesto del liceo Juan Pablo Duarte y recuerdo perfectamente cuando tuve que tirarme al suelo y cuando mataron y vieron primero a Amelia Ricard Carvente y a todos los jóvenes que vivieron ahí que fue una verdadera masacre ese fue mi bautismo ¿tú sabes que esas jornadas épicas que tu encabezaste como líder tuyantil posteriormente vino tu paso para la Secretaría General de la FED la lucha por el medio millón que parece histórico aquello pero de eso hace la movilización es la masa más grande de la historia de este país luchando por la educación ¿no la encabezó Peña Gómez? ¿cuál? ¿la movilización es más grande de este país? esa fue la lucha por el medio millón esa fue el pueblo y en eso a veces estaba tú y yo tú como corresponsal de prensa en guerra ¿y por qué a tu y yo como un comandante de tropa bueno ¿por qué a tu aquel liderazgo fulgurante? brillante joven que subía a una tribuna y ponía a la gente bueno tú y Peña después de Peña venías tú con esa fuerza oratoria a las masas en esa época tú jovencito buen vosísimo muchísimas mujeres enamoradas de ti oye Mateo de eso queda poco ya es verdad pero acuérdate que cuando yo no podía tú en gran parte hacía cosecha de esas situaciones ¿me entiendes? óyeme de esa época queda poco contigo también un dato histórico pero es verdad oye Héctor mucha gente desconoce y usted mentó de refilón hace un rato al doctor Leonardo Matos Guerrido esa cosecha de veintipico de años que tiene el doctor Matos en la liga es bueno que el pueblo sepa que usted fue el creador de esa liga así es aunque mucha gente la desconoce usted fue el ideólogo de esa liga así mismo una lucha épica pero tú acabas de citar algo que es importante ese es un trozo de un episodio de la historia dominicana yo recuerdo como ahora estando en el liceo Juan Pablo Duarte ¿quién dio la orden licenciado de la matrimonía? te voy a explicar recuerdo como ahora estando en el liceo Juan Pablo Duarte cuando nos congregamos y suspendimos clases y vamos a reclamar el derecho a la universidad de que se le diera el presupuesto de que se le asignara se había producido el movimiento renovador que salieran las tropas norteamericanas que estaban aquí todavía estaban soldados dominicanos sumamente nerviosos y había una comisión entre Dios y de Mercedes que me llevaba generacionalmente y otros compañeros más y estábamos nosotros los liceos secundarios no éramos universitarios todavía todavía cuando intenta la comisión que no la tú vienes de la Secretaría General del FUS ¿cómo? tú vienes de la Secretaría General del FUS yo venía de Cotuí del Fren del Fren que yo lo fundé yo venía de Cotuí yo con todos los cadillos en la cabeza tú comprendes en ese momento tiene todavía todavía bueno entonces en esa dirección hay algunos que todavía podemos tener pero bien pero bien en esa dirección recuerdo que bajamos toda la avenida Duarte luego tomamos Calle Abreu etcétera llegamos al Palacio Nacional y ahí convergieron Paraguay Estados Unidos de América distintos liceos Salome Ureña Salome Ureña distintos liceos ahí bueno esta niña que asesina Carmelia él viene de ahí de Carmelia exactamente y se produce aquello más que todo yo creo que la cantidad de gente el temor fue una protesta pacífica no estaban en condiciones esos militares de lidiar hicieron reforzado un frente y cuando dispararon no fue al aire fue en dirección había varios carros de frío frío de yun yun de cosas que se volcaron y bueno tú observa yo estoy cerca de una cuneta y tirado entre otras cosas y ahí estaba el recuerdo Benito de idioma de Mercedes una cantidad de compañeros esa fue una verdadera barbaridad que nunca se sancionó a nadie a propósito entre otras cosas esos son los episodios de la historia del país ahí hay todavía están empleados en el aeropuerto de las américas dos jóvenes en silla de ruedas Tony Pérez Tony Pérez uno que me llamó para que yo asistiera pero tenía unos compromisos Brunilda Maral también Brunilda exactamente todavía llevan en su cuerpo las huellas de esa acción entonces recordamos temprano también a propósito de estos 45 años de aquel hecho brutal el ametrallamiento en la UAS cuando murió Sagrario Díaz tú recuerdas también cómo viene ese momento bueno lo primero que Sagrario Díaz quien la introduce en el grupo universitario fue un soy yo ella era estudiante de economía una jovencita muy buena muy inteligente San Cristóbal exactamente compañera de estudio exactamente ella llega donde a mí y me dice que quiere participar en el grupo y yo le doy una responsabilidad justamente de la dirección de la escuela de economía y se destaca y se destaca ya yo había medio salido cuasi salido porque el tema universitario muchas veces es como casi un factor de vicio que te crea y que tú no quieres salir y que a veces tú te crees que eres el ombligo del mundo la religión pasa eso si pero una religión de la naturaleza es un problema de tipo educativo es el hecho de que tú la universidad te la haces familia tuya donde tú has convivido donde tú has sido encarcelado y los que están en palacio igual se hacen familias del palacio hay la polilla para ciegas y los malos espíritus actúan y el diablo muchas veces está mucho ahí a usted no lo afectó la polilla ni nada usted sabe que no yo renuncié y me fui yo soy un hombre que tengo en eso firmeza entonces esa dirección César era rector Jotin Curi estaba encabezando la policía específicamente en esa área Ney Nibar Seja pero específicamente su jefe de la policía su jefe de la policía Rolando Martínez Fernández Valle Maríñe era jefe del servicio secreto y Valle Maríñe era la cabeza de confrontación obviamente la tropa de choque de inteligencia Valle Maríñe un tipo muy especial muy especial que en paz descanse que en paz descanse entonces se produce aquel crimen que fue una matanza que también donde no debió haberse producido y aquel balazo